Mi nombre es Wilson Koglan, yo soy el presidente de la cooperativa Komi Alaspi, que significa Hijos de Aborígenes. Bueno, contanos cómo nace, de dónde surge esta idea de formar una cooperativa. Sí, nosotros hace años que venimos trabajando en lo social, trabajamos en comedores, merenderos, en distintos barrios, ayudando siempre a la comunidad. Y el año pasado nosotros vimos la necesidad que nuestra gente carece en tema laboral. No solamente a nosotros como pueblo, del pueblo indígena, sino también a la gente criolla, porque hay mucha gente criolla de bajos recursos. Nuestra cooperativa se llama Komi Alaspi, que significa Hijos de Aborígenes, pero no representa a una comunidad en particular, sino nos representa a nosotros como hijos de aborígenes. Nosotros que un día nos pusimos de pie, viendo la necesidad, no solamente de nosotros en tema laboral, sino la necesidad en general de aquellas personas del pueblo originario y del pueblo criollo, que carecen de necesidad. Entonces, nosotros un día dijimos, bueno, nosotros necesitamos formar una cooperativa de trabajo, que a través de eso nosotros vamos a generar fuentes de trabajo para nuestra comunidad. Entonces, eso es lo que te trajo hoy por la curiosidad. Es muy importante desde nuestro humilde lugar. Nosotros agradecemos a aquellas personas que tienen interés en conocernos. La verdad que somos del pueblo originario y nos sentimos honrados de tener el aspecto de todas las personas del pueblo criollo, que siempre nos están animando a que nosotros sigamos adelante con todo lo que nosotros estamos realizando. Si contamos, Wilson, esta cooperativa, como lo decías vos, es formada por hijos de aborígenes, por hijos de nuestra comunidad también, de la comunidad UOM, y esto es para el desarrollo laboral y económico de esta comunidad, ¿no? Claro, claro, en eso nosotros tenemos muchos proyectos a futuro, así como dijiste, todos los días que amanecen nosotros estamos planificando qué es lo que vamos a hacer para el día de mañana. Si hoy nosotros hicimos bien nuestro trabajo, mañana tenemos que hacerlo mejor y entonces tenemos mucha expectativa que el día de mañana van a ser mejor que hoy. Nosotros este año recién estamos comenzando a trabajar y nosotros la semana pasada firmamos convenio con el municipio y 10 personas, 10 familias, se beneficiaron tanto los hermanos del pueblo originario como los hermanos criollos. Entonces, eso es nosotros, lo que nosotros comentamos es la igualdad, no a la discriminación. Entonces, yo no quiero ser discriminado por los hermanos blancos, ni tampoco quiero discriminar a ellos. Entonces, nosotros comentamos mucho la igualdad, necesitamos comentar eso, que nosotros como pueblo originario también podemos gestionar, podemos perlear con nuestro futuro y más, necesitamos la integración. Y eso es lo que hoy nosotros nos estamos integrando a una sociedad que fue desconocida prácticamente por nosotros. Y hoy, en honra a nuestros padres, de nosotros, que nuestros padres ya no están con nosotros, en honor a ellos, nosotros hemos puesto hijos de aborígenes. ¿Cómo nos vamos a sentirnos orgullosos de lo que hoy somos? Hoy lo que nosotros estamos logrando. Estamos ayudando a personas de bajos recursos, personas blancas, hermanos del pueblo originario. ¿Cómo nos vamos a sentirnos orgullosos de lo que nosotros hacemos? Nosotros estamos haciendo el bien, no solamente para nosotros, sino también para la gente que necesita. ¿Cómo nos vamos a sentirnos orgullosos de lo que nosotros hacemos?